Huesos y cartílago quemado, territorios devastados, conforman esta ciudad. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Ya lo he olvidado, recuerdo sin embargo, que arder es un placer. Ya lo he olvidado, recuerdo sin embargo, que arder es un placer. Nuevos llantos en el descampado, donde no lo hace el humano, urbaniza el capital. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Recuerdo sin embargo, que solo tengo claro, que arder es un placer. Y a aquellos más cercanos, a ellos no les he olvidado, parece que fue ayer. Recuerdo sin embargo, que solo tengo claro, que arder es un placer. Y a aquellos más cercanos, a ellos no les he olvidado, parece que fue ayer. Recuerdo sin embargo, que arder es un placer. Y los huesos, caminados, y el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Y con todo, los sagrados, el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Y con todo, los sagrados, el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Y con todo, los sagrados, el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Y con todo, los sagrados, el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Y con todo, los sagrados, el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Y con todo, los sagrados, el recuerdo sin embargo, territorio devastado. Puede que mañana cese de llover, sangre desde el cielo otra vez Puede que mañana tengas que caer, quinta columnistas otra vez ¡Suscríbete al canal!